Histeria Rock'n'Roll Cuando no tenías con quien estar Y ahora te estás cambiando a la sociedad No olvides que conozco los secretos tuyos Yo solía pensar muy bien solo para los dos Y ahora nada es nuestro porqué Cuando doy mi corazón otra vez Siempre viene el pasado Nadie dice dónde estás Oh no, siempre viene el pasado Baby Jim, tú me dejaste triste hoy Nada más había brillas sin final que mal Tú y yo en cualquier lugar lo hicimos mal No te sientas cuando hablas de verdad Hemos dicho adiós tantas veces Pero la verdad no está en ti Desde adiós buscaré la verdad Y sin ti, vueltas tú Cuando doy mi corazón otra vez Siempre viene el pasado Nadie dice dónde estás Oh no, siempre viene el pasado Cuando doy mi corazón otra vez Siempre viene el pasado Nadie dice dónde estás Oh no, siempre viene el pasado Oh no, siempre viene el pasado ¡Un poco, siempre viene el pasado! Date cuenta que estás mal y no hay por qué seguir No hagas ya más preguntas por mí Se ha perdido mucho tiempo para comenzar Te extraño, créeme, sí, sé que sorpresas habrán Buscaré a quien para mi ser, bien, oye Cuando con mi corazón otra vez reviene el pasado Nadie dice dónde estás, oh no Siempre viene el pasado cuando das tu corazón otra vez Siempre viene el pasado y nadie dice dónde estás, oh no Siempre viene el pasado Siempre viene el pasado cuando das tu corazón otra vez Siempre viene el pasado cuando das tu corazón otra vez Siempre viene el pasado cuando das tu corazón otra vez Siempre viene el pasado cuando das tu corazón otra vez